El sistema cardíaco o sistema cardiovascular va a estar conformado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El corazón es la bomba muscular que proporciona la energía para promover la sangre de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares, que estos van a conformar al sistema de tubos elásticos de nuestro cuerpo, por donde va a circular la sangre. Y la sangre es el contenido o tejido líquido que va a circular por los vasos. Los componentes principales de la sangre son el oxígeno y los nutrientes, que son transportados a los tejidos, además de los desechos que ya no necesita el cuerpo, y que se te van a transformar también a través del sistema vascular. Hablando de su estructura, en la vista anterior, el espacio que está situado entre las cavidades pleurales va a ser lo que se le va a denominar el mediastino. El mediastino se va a dividir en mediastino inferior, en el que se va a situar el corazón, y el mediastino superior. Hablando de la silueta cardíaca, esta va a estar conformada por la vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar y el callado aórtico. Y esta tiene un índice cardiotorácico de 0.5. Hablando de los grandes vasos, van a ser los que lleven la sangre al corazón. Esto va a ser la vena cava superior y la vena cava inferior. Están situadas encima y por debajo del corazón. Y por último, hablando de las costillas y la clavícula, con estas van a formar la caja torácica, la cual va a albergar al corazón y los pulmones, esta en su parte interior. El sistema respiratorio es el encargado de extraer el aire que respiramos. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Este proceso se conoce como respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz, donde se humedecen por las vellosidades. El aire entra por la faringe, después a la laringe y luego a la tráquea. Al entrar se dividen en dos partes, formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Ya dentro, el aire pasa por las ramificaciones llamadas bronquios. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Estos toman el oxígeno del aire y expulsan dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los alveolos toman el oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por los órganos y células de nuestro cuerpo. El diafragma ayuda a llenar los pulmones de aire y expulsar dióxido de carbono. En conclusión, los pulmones y el aparato respiratorio nos permiten respirar. Permiten la entrada de oxígeno en nuestros cuerpos, inspiración o inhalación. Y expulsan el dióxido de carbono por expiración o exhalación. Este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono recibe el nombre de respiración. Este consta de la nariz, la boca, la garganta, la tráquea y los pulmones. El diafragma ayuda a llenar los pulmones de aire y expulsar dióxido de carbono. Por último, se presenta una vista posterior, la columna vertebral, la escápula, las siluetas pleurales y partes del pulmón, permitiendo la protección de los campos pulmonares.